Ahora que estoy transmitiendo el juego en vivo en Twitch, hay dos preguntas que sobresalen con diferencia del resto. Es, ¿qué tal el New World? ¿Lo recomendarías? Y la respuesta a esa pregunta es, no puedo recomendarlo no porque no sea bueno, sino porque llevo pocos niveles en el juego. Y es que un MMO es prácticamente tres juegos en uno porque tiene tres fases. La primera, donde conoces el juego, lo básico del combate, el sistema de progresión y el tipo de misiones que vas a hacer. Estos son los niveles iniciales y acá estoy yo y me ha gustado bastante, pero vamos a hablar de eso, de lo que yo opino, más adelante. Luego está la segunda fase, el Grind, donde tomas la segunda mayor cantidad de tiempo en el juego, donde se nota más la variedad de lugares, misiones y enemigos. Te tiene que gustar mucho el combate, el farmeo y quizás un poquito el lore para avanzar a través de esta fase. Estos son los niveles intermedios y es acá donde la mayoría de los jugadores toman la decisión si se quedan o abandonan el juego porque se notan más las fallas. Y la última fase es el Endgame, donde vas a pasar la mayor cantidad de tiempo en el juego. Y es una vez llegas al nivel máximo, ¿qué hace el juego para mantenerte enganchado? ¿Cómo puedes mejorar a tu personaje? ¿Qué tipo de actividades tiene? ¿Y cómo te premian por hacerlas? Misiones diarias, Dungeons y Raids, PvP competitivo, etc. Entonces ir a un stream de Twitch y preguntarle al streamer si vale la pena el juego o no, puede guiarte fácilmente a terminar comprando el juego y que no te guste. Porque esa persona de buena fe te está dando su opinión desde su experiencia y en Twitch la mayoría, si no todos, estamos empezando en el juego. Raspando la superficie de la primera fase. Y es que la mejor forma de saber si New World o cualquier MMO vale la pena o no, es ir a YouTube y ver videos a ver qué tiene el juego que ofrecer en niveles más avanzados. Qué tan buenas son las actividades casuales que tiene el juego, qué tan variados son los enemigos, qué tan bueno es el PvE y el PvP. Y con esa decisión, tomar la decisión si unirte ahora y lidiar con colas y uno que otro bug, unirte más adelante y probablemente ya se hayan mejorado este tema con los servidores y haya más contenido en el juego. O no unirte todavía, al final este es un MMO, el hype hace que todos nos queramos unir al juego en este momento. Pero New World tiene un plan a largo plazo, no es que te vas a quedar atrás por siempre. Aún así, ¿quieres escuchar mi opinión? Ok, el juego me ha divertido un montón. Sin embargo, comienzo a notar que reutilizan a muchos enemigos y hasta ahora no hay tanta variedad. Un detalle que no afecta tanto porque el combate es muy bueno. Eso sí, creo que le falta un poco de optimización al juego porque yo estoy jugando en una RTX 2060 y un Ryzen 7 2700. Y con esas especificaciones, solamente jugando el juego sin transmitir, hay ocasiones en donde llego a ciudades y los FPS se van al piso a 30 o por debajo de eso y se ve sumamente cortado. Y no solamente pasa en ciudades, pasan en cualquier lugar en donde haya muchos jugadores alrededor de mí. Y esta es una lástima porque el combate, al ser tan bueno, pero es en tiempo real, especialmente en PvP tienes que apuntar con precisión. Así que estas caídas de FPS afectan bastante y pues no es la mejor experiencia. Otra cosa que no me ha gustado para nada es que no hay monturas en el juego. Y es que por cómo está estructurado el mapa y cómo funciona el viaje rápido, vas a recorrer largas distancias frecuentemente. Lo cual de nuevo, no es lo más óptimo si estás a pie. La interfaz del juego tampoco me ha gustado, la casilla de chat puede ser confuso de entender y peor aún la lista de misiones. Que no es para nada intuitiva y puede llegar a enredar un poco, saber cuál misión es cuál. O sea que a este juego le urgen add-ons para poder personalizar la interfaz. Pero lo positivo de todo esto es que a pesar de estos pequeños fallos, me he divertido mucho con New World. Como ya dije, el combate es muy bueno, entender los tipos de misiones que tiene el juego también es bastante sencillo. Y cómo el PvP afecta al mundo, invita a involucrarte más, apoyar más a tus facciones y es una experiencia muy social. De nuevo, todo esto desde la perspectiva de una persona que está empezando en el juego. Ténganlo por seguro que voy a volver a hacer otro update cuando vaya en niveles más avanzados. Pero hasta ahora, eso va a ser el video de hoy. Espero que les haya servido, si es así no olviden dejar su like, suscríbanse si no lo han hecho y pues nos vemos en el siguiente video. Chau chau.